¿Veis la diferencia? Basta ver, digamos, una, por así decirlo, una declinación de la mirada para que cambie absolutamente el frame de esto. No va de leer la mano, sino de acercamiento, perdón, allí erótico y de esto. ¿Ves? Es fantástico. Este es, todo el mundo lo sabe, pero digamos que es la iconización máxima de lo que significa que si miras, mueres. Si miras, mueres. O sea, no, aquí no se trata de ver. Y es como sabéis todos, esta es la, lo conocéis, pero bueno, para hacer un account periodístico, es Medusa, que es la única de las tres gorgonas que podía morir, Perseo, por cierto. En las etimologías que se hacen jugando como retórica, Perseo viene de Persus, que por una parte era un dios del miedo de la muerte y tal y cual, pero otros han llegado a ver el origen de persona. No me lo creo, pero si no, nevero y ventrovato. No, no, es una chorizada notable, pero bueno, hay que hacerle caso. La idea interesante es como Caravaggio es capaz, en esta imagen, de hacer varias cosas, que esto para los textos es fundamental. ¿En qué momento está esa cara? Justo en el momento antes de morir. Ya está. Podemos datarlo. Justo antes. ¿La boca es una boca? No, es una mueca. Los ojos han descubierto que va a morir con el espejo. Ya sabéis que Perseo pone el escudo para que no le maten, se ve reflejada en el espejo y ella es víctima de la propia mirada. Y aparte del peinado este trendy y tal y cual. Pero fijaros que lo interesante de la lectura de esto es que, por ejemplo, ese rostro sustituye a todo el cuerpo. O sea, el fragmento no tiene nostalgia de la totalidad. Está señalado que evidentemente le han cortado la cabeza, etcétera, etcétera. Pero es el cuerpo entero. No es una metonimia. Tiene una voluntad de totalidad completa. Y al mismo tiempo, el tiempo interno, que no tiene nada que ver con la cronología, permite que es, en términos aspectuales, de la teoría del aspecto, no es un incoativo, es ya, si quieres, un incoativo terminativo. Es decir, lo descubre y muere. Ya la ha cortado, pero ella es consciente de que está viendo el espejo y es un instante, en el sentido de instans, antes de morir. Era un genio. Era un genio, sin duda alguna. Hablando de destinatarios, y esto, bueno, los que habéis estado conmigo, lo del selfie, lo sabéis. Este es un selfie que a mí me gusta muchísimo, para decir que nunca he visto una iconoclastia mayor contra el poder, con el poder que darle la espalda a la señora Clinton, que menuda es. Le dan la espalda para fijarse ellos. Porque aquí hay un problema interesantísimo en el selfie. El selfie, aparte de que cuando hablé del selfie, que estabais vosotras y algunos más, y lo recordará Oscar, no había tanto, yo anuncié la muerte de tantos señores haciéndose un selfie. Me quedé corto. Creo que la lista es infinita. Hay una asociación de niños huérfanos que los papás se han muerto haciéndose selfies y hay un equipo brutal de psicólogos para cuando le pregunten y de qué murió tu papá, no diga, haciéndome un selfie en un acantilado de Asturias. Quiero decir, no parece razonable. Lo interesante del selfie es quién es el emisor y quién es el destinatario. Es decir, en el sentido del esquema normal. ¿Qué es eso del selfie? Que uno se hace una foto, dice, a sí mismo, narices. Uno se hace un selfie a un yo que siempre es otro, y no estoy citando a Renvaux, y que es uno que fija la representación del otro en yo, o del yo en otro, sino uno no sería selfie, independiente de esta posición dominante que frente a la hegemonía de los big data, ya que te van a fichar por todas partes, por lo menos que salgas guapo. Estos son los casos. El de arriba a mí me interesa mucho por la osadía. Esto es un minuto antes de morir. Lo pillé. Y, bueno, pues esta chica de la derecha también murió, y la otra parece que está grave. Esto es de un... No logramos saber. Esto es de una exposición en Londres, que nos mandó Carra con... Bueno, pues esta especie de invasión de... Esta es una que yo adoro por la reproductibilidad técnica del yo, no, por la serialidad, la serialidad del selfie es fantástico, y esta ya es la obsesión de la reproducibilidad técnica, por otra parte, y que son algunos elementos fantásticos, pero que todos tienen la idea de cómo nos acercamos al objeto de la casa. Pero ya vayamos a la blow-up, que me parece maravilloso. Ya confesé mi admiración más que profunda por Antonioni. Y además tiene dos ideas fantásticas. Una es que está basado en un texto, lo hablaba esta mañana con Oscar, que cuando yo lo leí, tú no sé si te acordás, Pedro, que lo has leído todo, ¿qué edición tienes? Pero en la edición de Las babas del diablo, salió en español en ceremonias, y por un error tipográfico, aparecían las balas del diablo. Y yo me pasé, que era un pedante terrible, como se pueden imaginar ustedes, diciendo, hay un cuento, las balas del diablo. Y me pasé así años hasta que lo vi. Pero es que para colmo, como luego en la película sale una pistola, yo quiero pensar que se han equivocado, que todos los demás son unos errores, y que debían ser las balas del diablo. La idea interesante es como un tipo como Antonioni, al que yo considero absolutamente genial, toma un texto de Antonioni, digo, perdón, de Cortázar, sobre una de esas cosas de Cortázar, y es capaz de hacer una película como Blow Up, que además indaga sobre lo que es un fotógrafo y cómo logra hacer, por ejemplo, aquí, y esto se ha dicho también esto, y quita la idea de que es una obsesión de los historiadores del arte, una obsesión de la iconografía dominante, que son los deditos de Santo Tomás en el este. He ido a donde hay que ir, que es al texto, fijaros lo que dice Cristo, ¿os acordáis que Santo Tomás, había un anuncio maravilloso, lo digo para los de publicidad, que decía, hay que ver lo barato que venden, si no lo veo, no lo creo, qué barato bien vende almacenes al Mateo. A mí me parecía, con ese anuncio yo me dediqué a la semiótica, dije, esto es lo mío, esto es lo mío. Si no lo veo, no lo creo. Es una de las concepciones más increíbles, porque altera toda la historia de los sentidos. Para alguien formado en historia como yo, y en Aristóteles, el ver es el sentido heráclito, el inicio de los nueve libros de Heródoto, que empieza con una cosa de visibilidad, de ver desnuda o no, a la reina Lidia, etcétera, etcétera. Pero resulta que para la cultura hebrea, incluida en la Biblia, es el tacto. ¿Qué hacemos? Entonces, el texto de Santo Tomás que dura, es que, no sé si quizás lo encuentre, un segundo, juro que lo escribe esta mañana y lo habré perdido, como siempre. Bueno, más o menos, le dice a Tomás, nada, acércate, déjate tontería, mete los dedos en el costado, y luego le dice, y sé fiel. Es decir, es el tacto el que le permite aceptar lo que él ya ha visto, pero al mismo tiempo, el resultado, que sería esa verdad, no es la verdad de, he descubierto lo que estaba oculto, sino lo que va a producir, en hebreo, credibilidad y fidelidad. ¿Veis? Es decir, si no estamos atentos, y esto es por eso, que es con lo que concluiría la semiótica de la cultura, tú dices, el ver es superior al tacto, pero resulta que en estos elementos que nos he traído aquí, es el tacto el que produce. Pero tan es así, que, por ejemplo, gracias a la gran teología, por ejemplo, esta imagen, está vista, y lo voy a recordar otra vez, Víctor Stoiquita, que yo lo discutí con él, tú estabas, creo que se pasa muchísimo, porque hace, eso le gusta mucho a los historiadores de artes romanos. ¿Cómo se llama este fotógrafo? Tomás. Y el otro, Santo Tomás. Claro, para un semiólogo, como Dios manda, esta analogía se lo permitimos por ser humano, no por ser historiador del arte. Y dos, dice, dice, claro, ¿cómo vea, este señor está indagando un crimen, un delito, que además no ha sucedido? ¿Cómo ve con prótesis? ¿Cuáles son las dos prótesis? La lupa y el dedo. Fantástico. Pero, digamos, Stoiquita Dixit, a mí, lo único que yo veo ahí, el dedo, no me preocupa para nada, y la lupa es simplemente un efecto que en inglés es blow up, que es ampliar el elemento de esto. Si me permiten, y luego volveremos atrás, la idea para los que no hayan visto la película es simplemente que este fotógrafo que hace fotografías incluso de homeless está un día de los de Londres, viento y sin sol, pasa por Hyde Park y descubre que hay una pareja, la maravillosa Vanessa Redgrave y otro señor que al verle a él se van dando a entender por inferencia que es un encuentro que no requiere de testigos o que el testigo disturba a su puesto. Y ese señor, como está fotografiando todo, fotografía. Y todo el tinglado es que ella sale corriendo para quedarse con la cámara dejando constancia de que no quiere ser vista con ese señor en una fotografía. Este caballero con gran curiosidad empieza a hacer fotos, a ver qué ve y si veis en el cuadro de la... allí en el segundo, último de la derecha, el segundo empezando por arriba, logra ver una especie con una mano con una pistola y logra ver incluso un muerto. Entonces, él empieza a ampliar, 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 ampliar y mientras amplía, 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 logra ver unas figuras que no se corresponden con la realidad puesto que a continuación va a descubrirlo, va a comprobarlo en el parque y no encuentra absolutamente nada y todo es una especie de metáfora de la creación artística, etcétera. ¿Por qué? Porque al final, por ejemplo, hay una imagen con la que concluye la película, maravillosa, donde hay una partida de tenis sin pelota, se mueven y sin pelota y están haciendo, dejando, para mi gusto, excesivamente claro, excesivamente claro, yo lo haría, sí, sí, que se entienda, baja el nivel, no meditar, yo prescindiría, pero bueno, eso ya ratifica las hipótesis de partida. Entonces, la idea es absolutamente clara, que es la, la búsqueda incesante de un delito que sin embargo no existe, pero todos los mecanismos que le llegan a permitir descubrir un cadáver que no existe, pero que existe en tanto que, digamos, esto yo creo que es un excelente modo de la actitud que yo considero que se debe de ver en un texto. Al texto hay que preguntarle muchas veces no contesta, dice mucho más de lo que pensamos y dice mucho menos de lo que queremos. Y entonces hay que mantenerse en una especie de equilibrio y saber que en el texto no está todo, pero lo que sí es interesante es que el texto indica que te estás equivocando, necio, por así decirlo, el juez es el texto, no el profesor que va a juzgar la tesis o el juez de Villarejos. Yo creo que es, yo sé que es complicado, pero voy a poner tres ejemplos, mis alumnos lo conocen, que es banalísimo. Uno que a mí me gusta mucho es un sargento, naturalmente, de las Colangiar, que son los buenos, pilla a Jack de Riper y le dice te pille Jack. ¿Cómo eres capaz de hacer tales barbaridades de asesinar a estas muchachas enfermeras, de proceder por partes, como dice el uno? Y Jack dice, lo hice tras la lectura de la Biblia. Y entonces Jack, digo, el sargento, dice, no cuela, no cuela. Claro, lo interesante es que la Biblia, que es un, como decía Budial, es un libro extraordinario que ocurre de todo, surf, cuando surfea Cristo allí, de todo, mujeres que tienen niños a los 120 años, es una maravilla la de cosas. Hace de todo, pero no justifica que vaya a matar bajo el smog de Londres a enfermeras. Sobre esto hemos trabajado mucho, por ejemplo, los casos de glosolalía, que son, yo me quedé aterrorizado, pero son de esos que en un congreso trajeron a Samarán, que era este jesuita experto, donde de repente un tipo va por la calle, entra Dios y empieza a hablar en catalán. A mí me tocó ver si era correcto el catalán, porque era el único del sur, de un vietnamita que escribía a otro que decía ascolta tú, no creas que he aprendido catalán, es Dios que me habla. Entonces Dios le hablaba una especie de... y sabemos por ejemplo que hay casos de ventiloquismo, como hay casos de déjà vu, que somos capaces de verlo en términos de enunciación. ¿Quién habla? Digamos, un aparato formal de la enunciación. Todo esto para decir, en definitiva, que el texto, lo que nos interesa es como en los crímenes, es saber quién habla. ¿Y quién habla? ¿Quién es el asesino? No se indaga en la intencionalidad del autor. No es pertinente si Cervantes es manco o si hay un autor que es queer. Lo que nos interesa es ir al texto y descubrir quién está hablando, quién está detrás, quién se está ocultando, quién se ostina en ocultarse en función de determinados elementos y cómo el destenatario empieza a hacer. Me van a permitir, esto para mis queridos doctorandos que se aguantan, que les voy a leer dos textos muy breves para que vean. Uno es nada más y nada menos que el que yo considero que es la mejor metáfora de la lectura. En los seminarios que teníamos, Todorov sostuvo, yo no estoy muy convencido, que la gran novelita de la del tapiz, ¿cómo se llama? ¿Pues? Sí, pero ¿cómo se llama el título? La figura en la alfombra. La figura en la alfombra de Henry James, que es una maravilla, que era la metáfora del secreto en toda la literatura. Yo sostengo, lo acabo de publicar en Marcarola, que esto que les voy a leer es la metáfora de la lectura. Se llama Continuidad de los parques de Julio Cortázar y es una página y media, o sea, que es muy breve. Había empezado a leer la novela unos días antes. La abandonó por negocios urgentes. Volvió a abrirla cuando regresaba en tren a la finca. Se dejaba interesar lentamente por la trama, por el dibujo de los personajes. Esa tarde, después de escribir una carta a su apoderado y discutir con el mayordomo una cuestión de aparcerías, volvió al libro en la tranquilidad del estudio que miraba hacia el parque de los Robles. Arrellanado en su sillón favorito, de espaldas a la puerta que lo hubiera molestado como una irritante posibilidad de intrusiones, dejó que su mano izquierda acariciara una y otra vez el terciopelo verde y se puso a leer los últimos capítulos. Su memoria retenía sin esfuerzo los nombres y las imágenes de los protagonistas. La ilusión novelesca lo ganó casi enseguida. Gozaba del placer casi perverso de irse desgajando línea a línea de lo que lo rodeaba y sentir a la vez que su cabeza descansaba cómodamente en el terciopelo del alto respaldo que los cigarrillos seguían al alcance de la mano que más allá de los ventanales danzaba el aire del atardecer bajo los robles. Palabra a palabra, absorbido por la sordida disyuntiva de los héroes, dejándose ir hacia las imágenes que se concertaban y adquirían color y movimiento, fue testigo del último encuentro en la cabaña del monte. Primero entraba la mujer recelosa, ahora llegaba el amante lastimada la cara por el chicotazo de una rama. Admirablemente restañaba ella la sangre con sus besos, pero él rechazaba las caricias, no había venido para repetir las ceremonias de una pasión secreta protegida por un mundo de hojas secas y senderos furtivos. El puñal se entibiaba contra su pecho y debajo latía la libertad agazapada. Un diálogo anhelante corría por las páginas como un arroyo de serpientes y se sentía que todo estaba decidido desde siempre. Hasta esas caricias que enredaban el cuerpo del amante como queriendo retenerlo y disuadirlo. Dibujaban abominablemente la figura de otro cuerpo que era necesario destruir. Nada había sido olvidado, coartadas, azares, posibles errores, a partir de esa hora cada instante tenía su empleo minuciosamente atribuido. El doble repaso despiadado se interrumpía apenas para que una mano acariciara una mejilla. Empezaba a anochecer. Sin mirarse ya, atados rígidamente a la tarea que los esperaba, se separaron en la puerta de la cabaña. Ella debía seguir por la senda que iba del norte. Desde la senda opuesta él se volvió un instante para verla correr con el pelo suelto. Corrió a su vez parapetándose en los árboles y los setos hasta distinguir en la bruma malva del crepúsculo la alameda que llevaba a la casa. Los perros no debían ladrar y no ladraron. El mayordomo no estaría esa hora y no estaba. Subió los tres perdaños del porche y entró. Desde la sangre galopando en sus oídos le llegaban las palabras de la mujer. Primero una sala azul después una galería una escala escalera alfombrada en lo alto dos puertas nadie en la primera habitación nadie en la segunda la puerta del salón y entonces el puñal en la mano la luz de los ventalales el alto respaldo de un sillón de terciopelo verde la cabeza del hombre en el sillón leyendo una novela. Una circularidad que yo me he permitido decir para mi grupo he ahí una semisfera donde está el señor que lee la historia que lee y se cierra con el señor leyendo. Solo un genio como Cortázar es capaz de hacer esto. Esto, por ejemplo, ha merecido un análisis fantástico de rimas y esto tiene que ver si me permiten con te hace pensar en Ítalo Calvino que si vosotros recordáis me he perdido todavía un segundito el texto de Calvino en la bueno, no sé incluso lo he copiado el inicio de Segunda Notte Viajatore comienza diciendo siéntate atento estás para leer es el inicio de Segunda Notte un Viajatore de Ítalo Calvino y empieza y dice atento vas a leer el libro del último libro de Ítalo Calvino que acaba de salir que se llama tal cierra la puerta porque si no vas a estar oyendo la televisión y que te molesta olvídate pum 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 más claro más claro agua pero fíjense que esto lo saben mis alumnos porque es el primer texto que les doy para cambiarle la vida no sé si lo consigo que es un texto que condensa quiero recordar que Ítalo Calvino era un señor que asistía con gran disciplina todos los miércoles al seminario de Grimas y si una noche un viajero es para mi gusto demasiado semiótico respecto a eso y bueno y conocía extraordinariamente bien la disciplina hasta niveles increíbles y aquí esto esto se llama el pecho desnudo y esto va dirigido a los doctorandos para que si alguno viniera conmigo entenderá que ciertas cosas ya están aquí el señor Palomar es de una colección de textos donde el narrador es Palomar nadie que no sea Ítalo Calvino puede ser como Palomar y viceversa cuando lo ves el señor Palomar camina por una playa solitaria encuentro unos pocos bañistas una joven tendida en la arena toma el sol con el pecho descubierto Palomar hombre discreto vuelve la mirada hacia el horizonte marino sabe que en circunstancias análogas al acercarse un desconocido las mujeres se apresuran a cubrirse y eso no le parece bien porque es molesto para la bañista que toma el sol tranquila porque el hombre que pasa se siente inoportuno porque el tabú de la desnudez queda implícitamente confirmado porque las convenciones respetadas a medias propagan la inseguridad e incoherencia en el comportamiento en vez de libertad y franqueza por eso apenas ve perfilarse desde lejos la nube rosa bronceado de un tono de un torso desnudo de mujer se apresura orienta la cabeza de modo que la trayectoria de la mirada quede suspendida en el vacío y garantice su corte respeto por la frontera invisible que circunda a las personas pero piensa mientras sigue andando y apenas el horizonte se despeja recuperando el libre movimiento del globo ocular yo al proceder así manifiesto una negativa a ver es decir termino también por reforzar la convención que considera ilícita la vista de los senos o sea instituye una especie de corpiño mental suspendido entre mis ojos y ese pecho que por el vislumbre que de él me ha llegado desde los límites de mi campo visual me parece fresco y agradable de ver en una palabra mi no mirar presupone que estoy pensando en esa desnudez que me preocupa esta sigue siendo en el fondo una actitud indiscreta y retrógrada de regreso Palomar vuelve a pasar delante de la bañista y esta vez mantiene la mirada fija adelante de modo de rozar con ecuánime uniformidad la espuma de las olas que retraen los cascos de las barcas varadas la toalla extendida en la arena la henchida luna de piel más clara como el halo moreno del pezón el perfil de la costa en la calina gris contra el cielo si reflexiona satisfecho de sí mismo prosiguiendo el camino he conseguido disculparé esto si que es intolerable si reflexiona satisfecho de sí mismo prosiguiendo el camino he conseguido que los senos quedaran absorbidos completamente por el paisaje y que mi mirada no pesara más que la mirada de una govieta o de una merluza pero será justo proceder así sigue reflexionando no es aplastar la persona humana al nivel de las cosas considerarla un objeto y lo que es peor considerar objeto aquello que la persona es específico del sexo femenino no estoy quizá perpetuando la vieja costumbre de la supremacía masculina encallecida con los años en insolencia rutinaria gira y vuelve sobre sus pasos ahora al pecho de la mujer entra en un perdón ahora al deslizar su mirada por la playa con objetividad imparcial hace de modo que apenas el pecho de la mujer entra en su campo visual se note una discontinuidad una desviación casi un brinco la mirada avanza hasta rozar la piel tensa se retrae como apreciando con un leve sobresalto la diversa consistencia de la visión y el valor especial que adquiere y por un momento se mantiene en mitad del aire describiendo una curva que acompaña el relieve de los senos desde cierta distancia elusiva pero también protectora para reanudar después su curso como si no hubiera pasado nada creo que así mi posición resulta bastante clara piensa Palomar sin malentendidos posibles pero este sobrevolar de la mirada no podría al fin de cuentas entenderse como una actitud de superioridad una depreciación de lo que los senos son y significa un ponerlos en cierto modo aparte al margen o entre paréntesis resulta que ahora vuelvo a relegar los senos a la penumbra donde los ha mantenido siglos de pudibondez sexomaníaca y de concupiscencia como pecado tal interpretación tal interpretación va contra las mejores intenciones de Palomar que pese a pertenecer a la generación madura para lo cual la desnudez del pecho femenino iba asociado a la idea de intimidad amorosa acoge sin embargo favorablemente este cambio en las costumbres sea por lo que ello significa como reflejo de una mentalidad más abierta de la sociedad sea porque esa visión en particular le resulta agradable este estímulo desintensado es lo que desearía llegar a expresar con su mirada da media vuelta con paso resuelto avanza una vez más hacia la mujer tendida al sol ahora su mirada rozando volublemente el paisaje se detendrá en los senos con cuidado especial pero se apresurará a integrarlos en un impulso de benevolencia y de gratitud por todo por el sol y el cielo por los pinos encorvados y la duna y la arena y los escollos y las nubes y las algas por el cosmos que gira en torno a esas cúspides nimbadas esto tendría que bastar para tranquilizar definitivamente a la bañista solitaria y para despejar el terreno de inferencias desviantes pero apenas vuelve a acercarse ella se incorpora de golpe se cumple resopla se aleja encogiéndose de hombres con fastidio como si huyese la insistencia molesta de un sátiro el peso muerto de una tradición de prejuicios impide apreciar en su justo mérito la intención más esclarecida concluye amargamente Palomar es un texto absolutamente genial que una vez que se ha leído es imposible que ante un texto uno no se sienta un poco Palomar y diga por lo menos si llego a esta conclusión hay de ti si no llego más si te paso es peor como decía la venganza dormiendo llegados a este punto y dado que o me dan ustedes un poquito de agua o fenezco o no está incluido en la sesión seguro que seguro que a Ovaldo le dan agua seguro seguro bueno pues esto era lo que les quería contar y con la convicción de que sin caer en textualismos excesivos que diría Rorty el viejo Rorty yo creo que he intentado mínimamente sugerir sugerir que hay modos de intentar en el en el texto y que ya desde pequeñitos nos enseñaron que cuando alguien decía once upon a time o érase que será o érase una vez no entrábamos en otro tiempo entrábamos en otro mundo el mundo del texto y un mundo en el que los perritos hablan coexisten perritos con figuras humanas y no pasa nada porque el niño acuérdense que lo inteligentes que eran son capaces de entender que hay referencias dentro de un texto que no tienen nada que ver con lo que ocurre afuera y que uno de los grandes crímenes de las situaciones en que estamos apelo a los papás es cuando los papás le dicen al niño por la calle saluda al perrito y el niño dice aquí el perrito no habla mamá adulta los perritos hablan en los textos pues gracias y hasta todo ¿qué hora es? si queréis hacer preguntas hacérmelas suavemente que soy muy sensible Dustin y Lovstat no solo en el mío que soy voy Palomar me estás llamando Palomar sí no gracias no sé qué hacer os miro como si fuerais dunas bueno a los doctorandos que bueno que sepáis que que en el despacho ese 219 donde en invierno hace mucho ruido la calefacción y en veneno hay un sudor colectivo terrible porque como era nuevo no funciona pero estamos de momento pues Miguel yo y muchas veces pues pasan los del grupo GES que hacemos seminario y si hay algún interés pues lo decís y animaros y cuando salgáis decir de vez en cuando viva la semiótica que haya semiótica que haya semiótica en esto porque es es que es una es de una necesidad infinita ¿no? ¿eh? no, no no a vosotros bueno pues nada si me invitáis a algo no, no 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 Gracias.